Hola chicos, hola chicos, bienvenidas a otro capítulo de Minecraft Natural. Hoy quería ir al Nether para hacer unas cosillas, encontrar una fortaleza o algo, pero quiero ir con una espada encantada. Y nada, voy a ir a mirar un poquito, para coger un poquito más de experiencia. Me quedan dos experiencias, así que me voy a llevar mi pico este. Ah, bueno, no os lo dije. Ayer que hice el capítulo de setas, no os dije que con el pico ese encontré diamante. Vale, y de tres vetas me dio siete. A ver, vamos a ver cómo van las setas. Mira, ya ha crecido una de las rojas. Y de los championes todavía nada. Vale, es un poquito lento, como ya os dije, pero... Venga, vamos a... Hostia, no está mi mina, tío. Hasta allí, joder. Venga, llevo comida, las herramientas un poco gastadillas, pero bueno... Ahí tenemos suerte. Joder, qué vértigo me da, tío, cada vez que me tiro de aquí. Bueno, vamos a ver si encontramos un poquito más de diamante, o carbón, o yo que sé, cualquier cosa que nos dé experiencia. Quiero llegar a los treinta, por lo menos. Bueno, con cuidado. Aquí siempre hay algo. Venga, espada en mano. Vale, el diamante lo encontré por aquí, ¿vale? Sube haciendo galerías. No me acuerdo si fue por aquí... O fue por aquí... Pues no me acuerdo, tío. Pues nada, voy a seguir picando. Vale, ya tenemos redstone. También el diamante... Digo, el diamante. El pico de diamante funciona con la redstone, ¿vale? Como veis, no tengo nada de redstone. Ahora con la de fortuna, lo tengo en nivel dos. Vale, aquí ya cogí, como veis, nada, la experiencia. Y de redstone me dio seis, ¿vale? En vez de darme lo que suele dar, pues me da un poquito más. Y paso lo mismo con el diamante y con el carbón. Solo con los ores que no te dé el ore en bloque, ¿no? Que te lo dé ya así. Mira, 25 de redstone en tres cosillas, ¿vale? Bueno, por aquí tiene que haber cosas, ¿eh? O no puede haber nada, claro. Es que en mí donde hay tierra y grava junta, tío, normalmente siempre hay... Pero bueno, cogí un diamante aquí cerca, o sea que... No creo que haya más diamantes por aquí cerca. No viene más. Pues venga, a ver si encontramos diamantillo. O restos mismo. Mira, ya tengo 29 niveles. Vale, acá. Un poquito aburrido, divertidísimo esto, pero... Vale, acá hay grava. O sea que por aquí... Voy a picar por aquí. Que bueno, que puede que no haya nada tampoco, ¿eh? Para que haya redstone. Me va gustando más la cosa por aquí. Venga. Parece que no hay nada. Parece que no hay nada. Bueno. Vamos a picar hacia este lado. Vale, ahí tenemos metal. El metal lo voy a picar con el pico de metal, nunca mejor dicho. Porque... Hostia. La fortuna no... Como os digo, no funciona en... En los ores que... Que os dan los ores. Nunca mejor dicho. Joder, tío. Que eso que me grava, tío. Por Dios. Ahora estoy gastando la pala. Bueno, y así vamos adelantando un poquito. Vale. Bueno, pues nada, voy a coger el metal este. A ver. Venga, más metal. ¿Qué nivel estamos? En el once. Bueno, por aquí. Voy a picar aquí alrededor un poco nada más. O a lo mejor no hay nada tampoco, ¿eh? Estamos haciendo aquí el tonto. Vale, más metal. Mira, más redstone. Venga, venga. ¡Ay, no! Con el otro, con el otro. Que me da más. Venga, más redstone. Más redstone. Más metal. Joder, más redstone, tío. Yo quiero diamante, tío. No quiero redstone. Vale. Verá. Dos stacks y... En unos poquitos de resto, ¿no? Bueno, aquí ya estamos en la bedrock. ¡Ay, diamante, 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 diamante! Uy, diamante. ¿Veis? Yo no sé si es leyendo o no, pero donde veáis graba con tierra, tío, y metal y cosas de esas. Picar por ahí. Va. Solo hay uno, tío. Una mierda. Sí, hay uno nada más. Pues nada. Como veis, no tengo diamante ninguno. A ver cuánto nos da. Dos. Tres. Dos. Tres. ¿Veis? Tres diamantes. Vale, ya tengo nivel 30. Me voy para casa. Joder, tío. Valió la pena la... La espera, tío. Y me voy a ir al... Al nether. A ver, a lo mejor va a tardar... Este capítulo va a ser un poquito más largo, ¿vale? Ya sabéis que el nether... Si me pongo encuentro más diamante, pero tampoco es caso. Ahora por dónde viene, por ahí, ¿no? Lo tengo bastante iluminado. Así que vamos para casa. Escucho un poco de agua por ahí. Vale, con cuidado. Aunque aquí me llovieron creepers la última vez. Venga. Joder, cómo me gusta el pico este, tío. La puta polla. Coño, aquí no es. Por aquí. Venga, me hago los... La... La espada de diamante. La... La... ¿Cómo se llama? La... La encantamos. Y nos vamos para el... Para el edad. Joder, qué alegría, tío. No sé si me da para hacerme un casco o algo así. Es que no sé cuánto diamante tengo en casa. Sé que tengo bastante por el pico este, tío, pero... Uf, de noche. Venga, vamos para allá y vamos para el edad. Venga, que me hago la espadita una vez. Va, tengo un boa, ¿no? Con 16 diamantes tengo ya. Necesito palitos, palitos, palitos. Venga. Espada de diamante. Lista. Vamos a poner... Metal aquí. Y metal aquí. Venga, vamos a dormir. Bueno, me estuvisteis dando ideas, Mau sobre todo, que le mando un saludo desde aquí. De que, bueno, podía poner aquí cosillas para decorar y, bueno, tiene razón. Me ha dado algunas ideas bastante buenas. Y nada, lo haremos ahora. Venga, vamos a encantar esto entonces. Espero que me den algo bueno. Uf, zombies. A ver, ven. Espada de diamante aquí está. Esta misma, ven acá, ya está. Empuje. Perdición de los autrópodos. Y botín 3. Uy, esto me gusta, tío. Para que me den las cabecitas recas. Muy bien. Bueno, voy a tener que cuidar como si fuera oro, chaval. Bueno, pues nos vamos a ir al nether, como os digo. A ver, ¿qué puedo dejar? Voy a dejar todo. Redstone. Esto me lo voy a llevar, me lo voy a llevar. La grava también. Los diamantes no. Esto tampoco. Manzanita sí. El pico no me lo... El pico no me lo... No quiero perder. Venga, pues nos vamos al nether. Vamos a ir a ver algo de comida. Venga, sí. Y nada más. Hay un creeper allí. Vamos a probar la nueva espada. Creeper. Dios, tío. Qué empuje tiene hecho. Nada del otro mundo. Yo pensé que me iba a soltar más cosas, tío. Pero no. Sí, porque me dice que es de empuje, perdición de los artrópodos, cuatro, o sea, para las arañas y botín tres. Yo imagino que lo de botín tres era para que me dé más cosas, las cosas, ¿no? No lo sé. Hay de un ojo. Venga, vamos. Vamos al nether. Al nether. Nether lander. Mira que ya crecieron mis arbolitos de la selva. Tengo que comer ya. Joder, tío. ¿Cómo se cansa el muñeco este, tío? Ah, bueno, me dio cuatro dinamita, tío. De pólvora, digo. Joder. Todavía me dio bastante, ¿eh? A ver si con los blaze trabaja igual. No me traje un arco. Por tonto. Bueno, aquí tengo que tener cuidado, tío. Esto meten unos lagazos buenos. A ver, ahí hay cerdícolas, cerdícolas, más cerdícolas. Es que no sé qué hacer, tío. Traje tropico, no sé. Voy a ir cavando hacia arriba, a ver. Con cuidado, tío. No quiero que haya lava. Vamos a buscar la fortaleza. Mierda, y no me hice la armadura siquiera, tío. Tengo armadura, ¿no? Sí. De metal, pero bueno. Podría haber hecho de diamante algo, la verdad. Uy, lagazo. Vamos. Hostia. Por dios, se me ha robado el pico, tío. Hubiera traído otro, porque este no me va a llegar. Yo creo que aquí no voy a ningún lado. No, no voy a ningún lado, tío. Voy a tener que buscar otro lado. O sitio por donde ir. En fin. Mierda. Parezco su normal, tío. La verdad. A ver. No, voy a buscar otro sitio, tío. Por aquí no voy a ningún lado. Es que tenía que haber visto también lo que mide esta mierda, tío. Puf, es que ¿pa dónde voy? Voy a hacer un túnel hacia allá, a ver. A ver. A ver, espera. Dejadme apuntar las coordenadas del... del portal, tío. Si me pierdo, la cagamos. A ver, x menos 24, z menos 25. Y la y, 46. Vale. Ya está apuntado. Vamos a cerrar, a ver si no voy a encontrar lava, tío. Vamos a ir con cuidado. Que no sé qué... Con qué nos podemos encontrar por ahí. Y aparte escucho lava, tío. Por todos lados. Venga, lagazo. Vale, escucho cerdos. No se debe tener encima, seguramente. ¡Eh! Mierda. Casi me caigo, chaval. Qué susto. Aquí no hay nada, tío. A ver, voy a ir poniendo... torchos o algo. Joder, me voy a acabar perdiendo, tío. Lo estoy viendo. ¡Uf! Lagazo. Con que esto me pase, tío. Vamos a ver. ¡Collo! Vale. Voy a dejar unas piedras por aquí. Mira, ahí tengo glowstone. Normalmente, en todas mis series, tío. Tengo una fortaleza al lado del portal. Pero en esta ocasión no. Y no me gusta mucho la idea. A ver, voy a poner una antorcha aquí. Como que es por ahí. Hay putos lagazos, tío. Vale. No hay salida. A ver. Por ahí arriba no habrá nada. Es que de arriba ya vengo, tío. Vale, por aquí. Joder, tengo miedo de perderme, chaval. Vale, ya estoy fuera. Mi portal tiene que estar para allá, ¿no? En teoría. Hostia, no sé dónde es mi portal, tío. Vale, pues nada. Voy a poner una... ¿Por dónde subí, tío? Por aquí. Vale. A ver. Bueno. Dos lagazos. Tío, que tener un cuidado con los lagazos en el nether, tío. A ver. Fortaleza... Por ningún lado, eh. A ver, venga, vamos a correr. Joder, putos cerdos, tío. Hay que tener cuidado sobre todos los bordes. ¿Ves? Que dan unos lagazos, tío. Uy. Escucho un slime de estos de aquí del infierno, tío. Va. Lo malo de los lagazos, tío, es que si estás girando y tal, ya no sabes dónde estás. Te desorientos. Y luego para salir de aquí voy a flipar, chaval. Voy a flipar. Venga, lagazo. Lagazo. Eh, ahí está el... Ahí arriba el... A ver si me da la crema de lava esa. ¿Dónde estás? Estás aquí. Joder, tío, nunca me dan nada, tío. Dame la experiencia esa, sí. Seta rojas, no quiero seta rojas. Por ahí arriba, tío. Vale, yo vine de allí. Así que vamos a ver qué hay ahí arriba. Voy a coger la flint esta. A ver. Joder, tío. No hay nada, chaval. La pala ya se me va a romper. Y no tengo más, tío. A ver, si me tiro por aquí voy a hacer un daño, cojones, ¿no? Vale. Bueno, pues nada. A ver, por ahí arriba. Joder, tío. Me cago en la puto lag, chaval. Hola, cerdo. Es que el infierno, la verdad, tío, es una mierda. Es que no tienes a qué venir quitando cuatro cosas que tienes que venir a coger aquí. Necesito blaze. Uy. A ver, es tú. A ver, vamos a ir por este lado. A ver, por ahí también se puede subir. Eh, ahí estás. Dame algo, dame algo, dame algo. Nada, tío. Joder, con los lagazos. Aquí voy con el shift apretado porque aunque me da un lagazón, me caiga aquí y voy a flipar. A ver, es que no se ve fortaleza por ningún lado, tío. No sé qué hacerte. Joder, fantasma. Con cuidado. Que me da lagazos, tío. No me quiero caer. Bueno, aquí no hay tanto problema, pero... Ay, mierda. Ay, mierda. ¡Qué susto, chaval! Pensé que me caía ya, tío. Vale, aquí hay mucha soul sand. Espera, es que no... Ya no sé ni por dónde viene, tío. Me voy a perder. Coño. A ver. Tía, ¿por dónde viene, tío? Por aquí, ¿no? Bueno, aquí he escuchado un fantasma. Buah, ya me vio. Tengo un poquito... Uy, la lagaz. Venga, voy a buscar por allí, por donde estaba el fantasma. El ghast. Ay, que me va a ver, me va a ver, me va a ver, me va a ver. Fum. No veo fortalezas por ningún lado, tío. De arriba tampoco hay nada, ¿no? ¡Hostia, hijo de puta! ¡No, tío! ¡No! ¡Hala! ¡Nos mató! ¡Qué fail, chaval! Bueno, pues chico, lo voy a dejar aquí. No puede ser, tío. Y no tengo mapa, no tengo... Bueno, en fin, perdí la... La espada. Pero bueno. Tengo para hacerme otra, o sea que no hay problema. Tengo metal aquí. Para hacerme otra armadura. ¡Ey! Ya no tengo más metal. Por eso no me gustaría ir al nether, tío. Por los lajes y por la cola que los parió. Pues nada. Vamos a hacernos una armadura. A ver si nos llega para hacer todo. Sí, sí nos llega. Sí, porque ir hasta allá ahora, tío, ya no sé ni por dónde ofrela, ¿verdad? Así que bueno. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Voy a dormir. Y nos morimos en el nether. Mira, título para. Más mal que me ha llevado el pico, tío. Yep. Bueno, pues nada, chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chau, chau.